En estos instantes, la Defensoría del Pueblo, en estos instantes, la Defensoría brindará una conferencia de prensa sobre la evaluación de esta primera media jornada de las elecciones subnacionales. Adelante, doctora. Bueno, muchas gracias. La Defensoría del Pueblo, dentro del monitoreo de derechos humanos a las elecciones subnacionales 2021, ha desplegado 18 equipos a nivel nacional para poder visitar 600 recintos que han sido verificados por nuestra institución dentro de 53 municipios en los nueve departamentos del país. Hemos podido advertir que ha habido demoras en la apertura de recintos electorales por ausencia de notarios electorales, aspecto que ha retrasado la votación. Largas filas en recintos electorales sin cumplir el distanciamiento social. Ha habido aglomeración de personas durante la votación de candidatas o candidatos. En recintos como el de la Ciudad del Alto, se ha identificado que no se ha permitido el ingreso de personas con barbijos de tela, se ha exigido barbijos quirúrgicos o los KN95, esto como consecuencia de una supuesta instrucción por parte del Comando Regional de la Policía Boliviana. Asimismo, hemos detectado que ha habido falta de información respecto al voto preferente. En el caso de adultos mayores, se ha visto inclusive que estaban siendo parte de largas filas por varios lapsos de tiempo. También hemos identificado falta de información sobre la ubicación de recintos electorales y falta de información sobre la ubicación de mesas electorales. En respecto a las largas filas, manifestar que en el 54.3% de los recintos verificados se ha podido constatar aquello. Asimismo, hemos recibido algunas denuncias a través de nuestras líneas de WhatsApp y líneas gratuitas, de la cual resalta en el caso de la jornada electoral realmente solamente dos respecto a medidas de bioseguridad o que se haya dotado de los certificados de sufragio a un recinto electoral. Asimismo, hemos recibido otro tipo de denuncias, pero relacionadas a derechos como el de la salud o derechos a la privación, a la libertad de las personas. Por tanto, vemos que la jornada electoral, más allá de estas observaciones, se va desarrollando con normalidad. Queremos felicitar a la población por aquello, por estar acudiendo a ejercer su derecho al voto. Y convocamos al Tribunal Supremo Electoral, a los tribunales departamentales electorales, redoblar los esfuerzos necesarios a fin de que se cumplan las nueve horas de apertura de las mesas de sufragio o que en su caso, en caso de existir todavía personas en las filas, se pueda extender la mesa de votación en cuanto a su apertura para que la gente pueda emitir su voto. Finalmente, reiterar la recomendación a la población, estamos en emergencia sanitaria, es importante que desde la población se respeten las medidas de bioseguridad, las medidas del uso de barbijo, el distanciamiento social y, bueno, procurar también asistir a las mesas de sufragio con anticipación a fin de evitar las aglomeraciones. Muchas gracias.